Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile, eres milagroso, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Dile al Señor. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, Señor, sanando. mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, tocando tu familia, te adoraré, te adoraré, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, milagroso eres tú, milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, como me amas tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aquí estás, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón Deja que el Señor te sane, te adoraré Deja que el Señor te liberte, pero adoraré Adoraré, diga ahora una vez más Aquí estás, aquí estás sobrando mi corazón Aleluya Te adoraré, te adoraré Aquí estás sanando Señor Aquí estás, sanando mi corazón Porque tú eres milagroso Milagroso Te adoraré Afírmalo en este tiempo, vamos Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aleluya Aleluya Oh Señor Gracias por ver el video